Cuando era un niño yo dibujé, un tren muy veloz era un monoriel Soñaba de grande poder viajar y le puse un nombre, Junior Express Junior Express, Junior Express Yo soy Topa el Capitán, ella es Lila ¿Cómo están? Aquella Melody Ya llegó, hola Doris Aquí estoy yo Y yo soy Arnoldo el Cocinero Yo soy Francesa el Amarero Hola Natalio Perdón, vamos a viajar Somos los runos a cantar Vamos, tienes que subir, en este viaje te vas a reír Te divertido es la tripulación, voy por el mundo con muchos amigos ¡Sí! Junior Express Junior Express Junior Junior Vamos a viajar en un monoriel, mira que veloz es Junior Express En cada viaje una estación, un concierto, una canción Por una villa a gran velocidad, cantando con amigos me encontrarás Un monoriel de travesuras, en cada viaje una aventura Vamos, tienes que subir, en este viaje te vas a reír, te divertido es la tripulación, voy por el mundo con muchos amigos ¡Ju-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j Gracias por ver el video.